este video esta bueno? este video esta bueno aqui estamos generando cumpleaños 43 años todos los dias se cumple 43 ahora estamos bueno y si nos quiera se lo pide te preguntamos vamos a un vuelo que no? 43, 43 pero en los frontes en la playa de santo domingo claro, esperamos que ustedes nos cumpleaños 44 años como yo tambien y esperamos que todos nos cumpleaños 44 46 yo conocí a Balaguey no, porque es bambó no, pero Balaguey te pareces tu mojolete 43 años hombre que esta bueno no me recuerdo tu estas bien? hoy estamos aqui celebrando los 43 años mio pero son mio pero yo no le voy a hacer una baila no se siente bien se duele los huesos no se puede bajar no puede ir para hacer behavior tiene mas de orines mas de orines pero nos sigue gustando el romo la mujer es buena la mujer es buena la que esta buena la que esta vieja no tomemos mucha camarada para el colesterol con refresco rojo es burro es burro porque esta un poquito lejos pero vamos a pedir es burro es burro es burro pida permiso para ver si ustedes lo dejan venir para acá no hay migración sino la que esta en su casa ahí llega me lo haces me lo viene ajá si